Un gusto saludarlos, ya estamos a unos minutos de empezar. Desde la lluviosa Mérida, me imagino, muy lluviosa. ¡Ay, qué padre! Ánimo, Marta, ánimo con esas lluvias que están cayendo por allá. Ciudad de México, qué gusto saludarlos. También saludo con mucho gusto a San Luis Potosí. Tepatitlán, Jalisco. ¡Qué padre que también estamos! Saludos a los amigos de Puebla. Día a día están con nosotros también. Cancún, Quintana Roo, Zacatecas. Desde Morelos, José Trahuiz. Ahí está mi hermano también metido ya en la presentación. Desde León, Guanajuato. Recuerden que también hemos tenido amigos de Norte, Sur, Este y Oeste. Y Ciudad Victoria, pues ha sido también una de las ciudades que Carna nos ha acompañado día a día. Y me da muchísimo gusto. Pachuca, Ixtapas y Guatanejo. Lupita, que nos acompaña también. Mi querida Blanca, te mando un beso muy grande hasta Monterrey. Gracias por acompañarnos. Maru, desde Veracruz, desde Orizaba. ¡Qué padre! Aguascalientes, Culiacán. Hace tiempo no he hablado de Culiacán, pero ¡ah, qué buenos son los callos de hacha! Grandes lugares para ir a comer mariscos. Mi fascinación, mi fascinación. La calidad, la calidad del marisco que hay allá. Los cocteles que te hacen son increíbles. Pero bueno, ya estamos arrancando un día más de webinars. Aquí vamos preparando todos. Y estando a punto, desde Pachuca, también me da mucho gusto. Aquí ya tengo a Yola, que es enamorada de Jardines de México. Me parece muy bien, Yola, que eres enamorada de Jardines de México. A ver, ¿por qué no me van sacando los que tienen ahorita sus fotografías de Jardines de México? ¿Quién ya conoce Jardines de México? Bien importante, quiero ver quién ya conoce Jardines de México, para que vayamos viendo a Ana Victoria de Costa Rica. ¡Qué padre que nos estás acompañando también! Pati Romero, como bien saben, todo el equipo de Petra, desde las diferentes oficinas, y desde luego desde sus casas, se conectan a acompañarnos a estos webinars. Pati Romero, ella se encuentra en el sureste de México. Ahí en particular, está en Mérida, desde la lluviosa Mérida, como ya nos comentaban al inicio Marta. Estamos en la lluviosa Mérida, y se están conectando todo el equipo, y poco a poco ahí van a ir viendo. Ahí está el correo electrónico de Pati, por si quieren irla viendo, y también quieren, obviamente, escribirle, o avanzar en cualquiera de los temas. Me da mucho gusto aquí, les tengo preparados. Déjame un segundo. Les tengo preparados. ¡Ay, ay, ay, ay! Tenemos una presentación muy bonita, sin duda un destino increíble, que sé que muchos de ustedes van a estar encantados al verlo y al vivirlo. Jardines de México, lo he dicho varios días, varios días he platicado la maravilla de este espacio, que me parece extraordinario, un espacio muy bueno, un espacio que está en México, está en México, y que tenemos que vivirlo y conocerlo. Eso es bien importante, ¿no? Yo fui en diciembre, estuvo genial, seguramente Leonor, o sea, es un espacio que todos tenemos que verlo. Ayer que hablaba con el TAFI, obviamente, y lo invitábamos a participar el día de hoy, le decíamos la importancia de estar con nosotros, y de que enseñen este espacio mexicano, estos jardines que ahorita entenderán la importancia para todos, para todos. Y es un lugar en México que debemos de conocer, y que debemos de conocer muchísimos de nosotros. Déjenme aquí un segundo, estoy acabando de detallar el último tema, para ya poder estar de lleno y poder prepararles. Bueno, arrancar, oigan, webinar 55, para que imagínense cómo ha pasado el tiempo. Webinar 55, y han sido 55 que hemos estado muy contentos. La semana pasada hacíamos el 50, y bueno, hoy el 55. Si me permiten, vamos a empezar. Y bienvenidos al cierre de esta semana de webinars de Petro Operadora, que estamos realizando con la finalidad claramente de aprovechar esta parada no programada por la contingencia. Más de 50 historias, les comentaba, 55 viajes han sido posibles gracias a su participación y claramente su compañía. Yo me quedo en casa. Nuestra industria tiene el compromiso de colocar en primer lugar a las personas, su bienestar, y por ello continuamos en este recorrido virtual, para realizar con fuerza y participar de la reactivación de nuestro sector. Uno de los grandes atractivos en nuestro país es su enorme variedad de ecosistemas, lo que a su vez lo hace muy rico en flora y fauna. Desde las primeras eras de exploración y descubrimiento a la flora nativa de México ha sido muy apreciada. Los cactus, que en este país hay alrededor de 800 especies. Daniel ya nos platicará. Las dalias, salvias y las nochebuenas. Cada una enriquece nuestro legado natural. Los jardines son pulmones naturales llenos de belleza, salud y diversión, sombra y descanso, lo que nos permite un ambiente para el descanso y relajación. Jardines de México es un destino inigualable. Se encuentra en el estado de Morelos, a la altura del kilómetro 129, en la autopista México-Acapulco. Es el parque temático de jardines florales más grande del mundo. Fue inaugurado a principios del 2014 y cuenta con 51 hectáreas que conforman todo el conjunto. Está conformado por siete jardines temáticos, el estilo japonés, el italiano, el laberinto escultórico de los sentidos del jardín tropical, el de las cuatro primaveras, el jardín de cactáceas y el abanico de flores. Cuatro primaveras es aquel en el que todos los demás espacios se converjan. Abanico de flores, donde todas las figuras elaboradas con vegetación tienen forma de diamante. El jardín de cactáceas es como observar un pedazo del desierto de Sonora. El jardín tropical, ambientado por una selva de nuestro país, con cascadas y entre sus mayores tesoros, resguardan palmeras en peligro de extinción. El jardín italiano, decorado en alusión a la época renacentista, con fuentes y esculturas, que claramente todos ustedes lo pueden ver en el back virtual que hoy puse para este tema. El jardín japonés, que aparece diseñado para llevarte a un estado de relajación total. Un espacio natural donde los mismos conviven cactáceas originarias de los climas más hostiles, con frondosas palmeras o a pocos metros de cualquier reconocida era como una hermosa postal proveniente de Japón. Daniel Altafi es el director general de Jardines de México, que agradezco que nos acompañe el día de hoy para guiarnos por este medio de la naturaleza. Él es originario de Morelos, licenciado en Administración de Empresas, es maestro en Administración Pública y se ha desempeñado en diferentes cargos, tanto en el público como en lo privado. En sus palabras, el jardinero es nuestro elemento estrella, porque es quien permite que estos jardines siempre estén bien cuidados, preservados y conservados. Yo les voy a pedir un favor antes de empezar, prepárenme una fotografía de alguno de ustedes que haya visitado Jardines de México. Quiero que me la compartan por Instagram y realmente vamos a regalar aquí, Daniel nos regaló muchas cosas para el día de hoy, y vamos a regalar un pase doble para el próximo año en su Festival de Globos. A ver quién me comparte una fotografía. Y en lo que empiezan a compartirla en el Instagram de Petro Operadora, les voy a poner un video que me pareció increíble, que nos tiene aquí Daniel prestados para ustedes. A ver, ya me dirán qué opinan. Para los buscadores incansables de momentos que le dan sentido a la vida. Para los eternos soñadores que buscan cambiar el rumbo del mundo. Porque solo aquellos que buscan nuevas experiencias y se dan el tiempo de sorprenderse con los pequeños detalles, son los que se atreven a sentir. Somos los jardines florales más grandes del mundo. Jardines de México, naturalmente inolvidable. Como vieron, una pequeña probadita de la maravilla que van a ver el día de hoy. Y va a ser un destino que estoy convencido, que les va a llamar mucho la atención. De repente pensamos que hay cosas muy importantes en otras partes del mundo, pero también en México se hacen cosas extraordinarias. Y un ejemplo va a ser esta presentación que hoy Daniel Altafi nos va a hacer para todos ustedes. Mi estimado Daniel, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, Roberto, ¿cómo estás? Saludos a toda la familia Petra y a todos los que hoy están aquí conectados para platicar un poco de este proyecto maravilloso que es un ícono del turismo en la zona centro del país. Y bueno, pues con grandes proyectos además para los siguientes años. Y todo siempre en la línea del respeto y el amor hacia la naturaleza. Me parece padrísimo. Qué bueno que tengas esas palabras muy claras. El respeto y el amor a la naturaleza. La gente que amamos el turismo tenemos que ser apasionados de nuestra naturaleza y tenemos que tenerlo muy claro, el respeto para ella. Ya nos los comentaba Diego Prieto el lunes en las pláticas del INAH, que también nosotros tenemos que ser los que defendamos el patrimonio de México y lo cuidemos, ya que somos los que lo promovemos a través de las agencias de viajes en México y en el mundo. Pero bueno, me salgo de cámara mi querido Daniel. Te dejo tu presentación y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, pues un saludo a todos. Un abrazo desde Cuernavaca con un muy buen clima, que es algo que caracteriza mucho este estado. Y me parece que es una de las bondades que siempre, como morelenses, debemos de presumir. No nada más en México, sino en el mundo. Y la verdad es que ahí es donde radica la potencia de este producto, porque fue pensado desde esa manera. La familia Sánchez Vázquez, una familia de mexicanos, soñadores, emprendedores, con un profundo amor a México, pues deciden que con el paso de los años, una parte de sus ahorros, pues debieran de estar invertidos, pues en el suelo, en la tierra, donde muchos hemos nacido. Pero además con un proyecto muy noble, que ha podido ser un proyecto siempre desde la iniciativa privada, que puede ir generando experiencias de vida al final del día. Y mucho de esto, si me ayudas a ir pasándola, Roberto, muchas gracias, pues denominamos a Jardines de México como el jardín floral más grande del mundo. Eso ya tiene un título importante, pero sobre todo tiene una gran responsabilidad nosotros como familia y equipo jardines hacia el turismo nacional e internacional. Y el decir que es el jardín floral más grande del mundo, pues conlleva que lo debemos de sostener todos los días. Y eso implica que nosotros no seamos el jardín más grande en cuanto al tamaño, pero sí con la mayor presencia de flores durante todo el año. Eso es lo que nos hace el jardín floral más grande del mundo. Y prueba de ello, pues obviamente lo respaldan un récord Guinness muy bonito que hicimos de un tapete floral, que pues habla mucho de cómo amamos las plantas, las flores, y además las producimos y las ponemos de una manera con mucha sensibilidad para que nuestros visitantes disfruten de esta técnica donde el hombre interviene y genera un desarrollo de paisaje para que no nada más deleites el ojo, sino pases del solo ver al realmente observar y posteriormente estar en un trance donde contemplas tu entorno. Y bueno, buscamos siempre provocar experiencias, convertirnos obviamente en el destino que tenga todas las facilidades para crear experiencias inolvidables. Entonces, consideramos que es un proyecto que 100% promueve el respeto, el amor hacia la vida, hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente, y siempre trazando las acciones en una línea de la sustentabilidad. Esta que genera grandes resultados y abona a tres ejes principalmente que ustedes ya conocen. La parte medio ambiente, la parte económica y la parte social de nuestro entorno. Y obviamente, pues tratando de radiar cada día más hacia la zona centro del país, hacia todo México y, ¿por qué no?, con una gran visión, hacer los mejores jardines que haya en el mundo. La verdad es que tenemos una fuerza laboral que ahí es donde quiero siempre agradecer y felicitar, porque es el maravilloso equipo y ustedes que están en agencias de viajes y se dedican al turismo, pues saben que la calidad y la calidad lo es todo en esta industria. Y si lo tenemos muy claro, pues realmente le generamos experiencias inolvidables a nuestros visitantes y eso genera el día de mañana la lealtad y el compromiso hacia una marca o hacia lo que promueves. En este caso, pues 350 colaboradores, familia, que principalmente son gente de la zona del sur del estado de Morelos. Y bueno, pues siempre un orgullo que hombro con hombro podemos ir haciendo ya, desde el 2014, pues grandes eventos, grandes momentos para la familia, porque es un lugar que principalmente le da oportunidad a la recreación familiar y de amigos. Sí, ¿me ayudas? Gracias. Obviamente tenemos pilares muy claros desde el inicio de este gran proyecto y bueno, la innovación siempre constante, ¿no? Hoy más que nunca, con todo lo que estamos viviendo en el mundo, pues requerimos de acciones disruptivas, de reinventarnos, ¿por qué no? Y empezar a adoptar nuevos esquemas y modelos de negocio que permitan darle viabilidad y sostenibilidad a cualquier proyecto que emprendamos. Tenemos obviamente experiencias inolvidables, ese es el centro de la misión que tiene Jardines de México. Y bueno, obviamente construcciones de relaciones a largo plazo, porque siempre que se genera un proyecto, pues tiene que estar muy bien conectado a la mano con el gobierno, con los medios de comunicación, con los globalizadores, con las agencias de viaje, con todos ellos que en su conjunto somos embajadores al final del día de una marca, de un producto, de un destino, de un restaurante, de una experiencia. Y obviamente pasión por la atención al cliente siempre es una filosofía que manejamos en Jardines de México, donde pues todos nuestros colaboradores, y me incluyo, pues buscamos la manera de hacer sentir a nuestros visitantes como en casa, a través de una atención con calidad y con calidez. Y obviamente el valor sustentable que cada día le da mucho más fuerza a Jardines de México, pero además le genera una congruencia total a lo que buscamos con este proyecto, ¿no? Que es el amor y el respeto a la naturaleza, donde hay claramente y visualmente acciones muy fundamentales que se viven y se sienten en el día a día de Jardines de México, desde obviamente el tema de paneles solares, la captación de agua pluvial, pisos que permiten con su permeabilidad encauzar el agua para llevarla a reservorios. Y la verdad es que en todo ese tipo de acciones, construcciones obviamente geoclimáticas, le hemos dado mucha relevancia al bambú como un eje importante que te permite construir, pero además no le metes tanto cemento, entonces visualmente y además contribuyes al medio ambiente. Entonces, ese tipo de cosas le hacen al producto ser único en el mundo en cuanto a su experiencia global. Gracias, Roberto. Obviamente, el proyecto no puede ser solamente los jardines, aunque esa es la esencia real, ¿no? El jardinero, bien lo dijiste, es nuestro actor estrella, porque obviamente con su cuidado, pues hace que esos jardines estén radiantes, impecables, con una gran atención al detalle durante los 365 días del año. Y bueno, a la par, pues le acompaña dentro de estas más de 100 hectáreas, que están obviamente a la altura del lago de Tequesquitengo, sobre la autopista del Sol, pues obviamente unidades de negocio, ¿no? Estas unidades de negocio le dan vida, le dan diversión, pero además, pues trabajan en la experiencia para que nuestro visitante, nuestro cliente se sienta muy apapachado, ¿no? Son proyectos inclusivos los que manejamos, obviamente proyectos base. Tenemos proyectos de entretenimiento, que ha sido uno de los grandes aciertos que ha tenido el Consejo de Jardines de México en el paso de estos años. Obviamente proyectos educativos, proyectos verdes, los externos, también hay proyectos divertidos, obviamente para los pequeños y los consentidos de la familia. Y bueno, también proyectos culturales, que todo en suma, pues ahorita lo vamos a ir viendo a detalle. Gracias. Bueno, un proyecto base, son prácticamente lo que tú comentabas, Roberto, muy bien dicho, son siete jardines, siete jardines que son icónicos, que son emblemáticos y que al estar in situ, pues obviamente puedes sentir todo ese gran ecosistema que hemos ayudado y creado, obviamente con la mano del hombre y con la propia naturaleza que lo ha aceptado con muy buen agrado. Y obviamente dentro de todo eso, pues encontramos microclimas muy característicos cuando estás caminando por esos maravillosos jardines y uno de ellos, pues bueno, el jardín estilo italiano con una gran fuerza, ¿no? De estos jardines donde no escatimamos en ningún sentido porque le pusimos mármol de Carrara, porque hicimos réplicas de grandes esculturas, dioses de la mitología. Pero además tiene una simetría perfecta, unos parterres hermosos que te hace tener un atardecer impresionante y donde además hemos aprovechado mucho para hacer eventos sociales, ¿no? Obviamente, si hoy viéramos a Jardines de México desde una vista aérea, en estos un poco más de 100 hectáreas, pues 51 hectáreas son las que hemos venido desarrollando. Y además de esas 51, si dividiéramos, traemos 37 hectáreas de jardines temáticos, 11 hectáreas de servicios, considerando obviamente los estacionamientos y cada una de las unidades de negocio y 3 hectáreas de un tema muy importante que para nosotros son los invernaderos, ¿no? Con una muy buena tecnología, pues producimos una gran parte de ornamentales en el año y eso lo exhibimos en Jardines de México y otra parte, pues cada día con nuevos proyectos lo estamos comercializando. ¿Por qué el jardín floral más grande del mundo? Pues su presencia de flores, cerca de 65 millones de flores al año y eso te lo da el privilegio que tiene Morelos de tener un gran clima y la verdad es que para nosotros, pues la primavera está presente en las cuatro estaciones del año y así le hemos puesto a uno de nuestros jardines, ¿no? El del estilo Cactáceas, donde obviamente albergamos una unidad de manejo ambiental importante que nos ayuda a preservar, conservar, reproducir con mucho respeto las Cactáceas, que además es un elemento que en muchos de los puntos del país, pues está en extinción. Obviamente el jardín tropical, que al interior tiene un maravilloso orquideario con gran presencia, cerca de 3.000 orquídeas de la panelopsis y bueno, obviamente el jardín japonés que evoca a una paz, una tranquilidad, una concentración, una conexión contigo mismo y la verdad es que se vuelve toda una experiencia, ¿no? El laberinto de los sentidos, que tiene obras de gran formato donde desde el inicio la visión es darle oportunidad a los artistas emergentes pero también tener piezas de artistas muy reconocidos a nivel nacional e internacional para que haya una parte cultural relevante y en el momento de que nuestros visitantes recorren, pues obviamente se nutran y se enriquezcan culturalmente de mucho de lo que han hecho bien los artistas en este país, ¿no? Obras de gran formato, una galería al centro que permite exposiciones itinerantes y bueno, obviamente la parte bonita y divertida de Jardines, pues es su restaurante un restaurante que es considerado el más grande del estado de Morelos con cerca de 550 comensales y la verdad es que entre semana, pues ofrece una variedad interesante porque es una carta con un concepto internacional que hoy ya tiene un distintivo importante para nosotros que es el distintivo Tesoros de México y bueno, obviamente también la parte donde tenemos un centro de eventos sociales muy bonito que se llama Salón Mambú donde privilegiamos en los dos que el Mambú fuera el actor principal en el diseño arquitectónico mexicano hecho por el maestro Raúl Abelar y el maestro Isidro Velázquez quienes son los desarrolladores del plan arquitectónico de Jardines de México y bueno, junto de la mano de la visión de nuestro presidente Víctor Sánchez y la presidenta, su señora esposa muy respetada, Sarita Vázquez pues han venido transmitiéndole a los arquitectos en el paso del viaje por el mundo pues cómo deberíamos de hacer una réplica de grandes partes que han visitado pero obviamente con este sello mexicano de que las cosas se pueden hacer muy bien esto yo creo que es lo que genera Jardines de México hoy que no necesariamente tienes que ir a otro país lo decías muy bien Roberto porque aquí tenemos grandes cosas grandes destinos, grandes productos turísticos y pues hemos trabajado muy fuerte y seguiremos haciéndolo para que Jardines de México sea de la elección de todos y siempre está en la mente por cosas muy positivas obviamente nos permite hacer eventos sociales bodas, que es un sector social que ha venido creciendo Morelos es pionero pero además pues ocupa de los primeros lugares en cuanto al número de bodas que se pueden realizar cada sábado y eso lo hemos venido aprovechando muy bien no nada más Jardines sino todos los prestadores de servicios que se dedican por la vía formal a enaltecer este maravilloso encuentro y momento que para los novios es uno de los días más importantes de su vida gracias obviamente la parte empresarial no puede estar de lado es un eje importante sobre todo el turismo de reuniones y bueno consideramos tener siempre salones que tienen todas las capacidades pero además todos los requerimientos que hoy las empresas requieren para dar una buena atención a sus colaboradores generar experiencias, kick-off y sobre todo que de ahí salgan grandes ideas y exitosos negocios para sus empresas entonces eso vale muchísimo la pena los propios tours los tours que pueden generarlos desde una familia hasta las agencias de viaje porque además las paquetean con alimentos con transporte interno con guías todo se vuelve una experiencia muy bonita y además siempre tenemos ahí el team building para que se puedan generar diversas actividades que ayuden a fortalecer a los equipos de trabajo gracias las experiencias pues imagínense Jardines de México desde el inicio pues fue pensado para que un galán pudiera pedir la mano pero sobre todo adquirir el compromiso más importante de su vida a través de una entrega de un anillo en estos espacios tan maravillosos que tenemos obviamente una tienda de souvenirs donde natural tenemos una sección de jardinería próximamente tendremos una sección de cafetería muy interesante y bueno también le damos espacio a las obras artesanales del estado para que también tengan una ventana atractiva a través de la visita de miles de clientes que llegan a los jardines entre semana y fin de semana gracias esta es una joya de la corona la verdad es que es la segunda etapa de la que hablábamos hace muchos años en Jardines de México cuando estábamos en la obra en la concepción de cómo iban a quedarse los jardines pero además cómo se iban a complementar con las unidades de negocio y siempre estaba claro por parte del consejo y la familia que ahí debíamos de tener un hotel y hoy el agrado es que estamos ya en la construcción que ya llevamos el primer 10-15% de avance y bueno que además lo tenemos muy bien proyectado para que en 2021 podamos aperturar dos muy buenos conceptos uno es el de negocios con cerca de 80 habitaciones y bueno después vendrá la parte del issue de placer con cerca de no más de 40 habitaciones que además estarán distribuidas en los cuatro jardines más emblemáticos que tiene este parque y que al ser un parque temático pues obviamente ya con el hotel vendrá a conformar a cerrar la pinza de este triángulo de experiencia que debe tener el cliente pero además lo ponen en una categoría de resort que es lo que estamos buscando para que podamos ofrecer más servicios de manera integral que eso buscan muy muchísimo las empresas porque requieren de esos espacios para conectar con sus colaboradores con sus equipos de trabajo pero además que estén hospedados con todas las garantías de seguridad y además con ambientes que estamos pensando van a ser pioneros en muchos de los temas de la hotelería y la verdad es que va muy bien el proyecto y bueno pues ojalá nos permita Petra organizar más adelante un tour para que puedan ir todos los socios que consideran a Petra como uno de los líderes en el tema globalizador pues vayan haciéndose clientes de Jardines de México gracias proyectos educativos definitivamente nuestro espacio dedicado a los niños consentidos que también al paso de los años pues te vas dando cuenta en este pilar que tenemos muy claro que es la innovación donde ya estamos centrando nuevas experiencias en el jardín para los niños aunque desde un principio fue pensado para que el niño cuando entrara y disfrutara de las experiencias pudiera salir con una conciencia mayor hacia el medio ambiente eso es al final del día una de las esencias que busca Jardines de México impactar en el ser humano de una manera muy positiva pero que además salga de ahí respetando y amando a la naturaleza y entendiendo los procesos por eso tenemos pabellones como el de los insectos como el del ADN un mariposario una muy buena cafetería que también complementa las actividades de los niños una zona muy bonita que permite que haya fiestas infantiles y bueno estaremos próximamente anunciando un nuevo proyecto que se adhiere al jardín consentidos donde involucra el agua pero además será maravilloso porque los niños van a tener una zona de desfogue y de experiencia tropical impresionante la verdad es que es uno de los pilares más importantes satisfacer a los niños ¿por qué? porque los niños necesitan estos espacios y a veces el vivir en la Ciudad de México o en estas grandes urbes pues obviamente limita un poco el desarrollo de los niños con respecto a los espacios públicos y conectarse con la naturaleza pero además entender la función de estos seres maravillosos seres vivos que se llaman polinizadores que hablaremos en un momento más y que tienen gran relevancia en el mundo porque aportan prácticamente la vida para que nosotros podamos estar aquí y es momento de que los niños que además tienen mucho más sensibilidad mucho mayor sensibilidad a veces que nosotros como adultos pues ellos sean los primeros en hacer conciencia y eso va a permitir que en estas próximas generaciones pues se cuide más al planeta gracias obviamente la escuela de jardinería es algo importantísimo para nosotros si hablamos de que el jardinero es el estrella en estos espacios por todo lo que le hace a la planta por todo lo que crea a través de una semilla de un esqueje hasta sacarla de los jardines y adornar esos espacios maravillosos pues imagínense es importante tener esta escuela de jardinería porque el objetivo principal es dignificar esta profesión y que además la relevancia que tiene el jardinero hoy en día es fundamental son los principales tomadores de decisiones con respecto al medio ambiente y empiezan desde tu casa entonces por eso para nosotros es importante irle dando esa profesionalización que sus conocimientos no nada más sean empíricos sino ya tengan una base teórica que permita obviamente también ¿por qué no? ayudarles para que emprendan negocios y servicios de diseño de jardines de mantenimiento en estos espacios donde oficinas hoteles siempre tienen áreas verdes y la verdad es que nos ha ido muy bien hoy ante los hechos del COVID-19 y la pandemia a nivel mundial pues una parte de las reinvenciones pues es lo que estamos haciendo hoy en día sumarnos y tomar de aliado a las tecnologías para que conectemos muchísimo más rápido con el mundo y además pues obviamente los talleres el diplomado de Cactáceas y principalmente la carrera de técnico profesional en jardinería avalado por la SEP pueda darse en línea y lleguemos a más personas pero además pues desde casa puedan prepararse para que el día de mañana tengan un huerto tengan un mini jardín trabajen la composta hagan una correcta clasificación de los residuos y eso me parece que nos va dando más valores como seres humanos y ayudando obviamente al medio ambiente proyectos sociales Jardines siempre ha estado a favor del desarrollo social de las comunidades de favorecer a quienes menos tienen de darle la oportunidad tenemos un programa muy claro que se llama Turismo para Todos donde obviamente buscamos siempre las peticiones de las organizaciones de las fundaciones de las asociaciones sin fines de lucro que le quieren dar la oportunidad a quienes menos tienen para que puedan tener un momento distinto de su vida y que además les ayude porque siempre hemos pensado que el turismo te abre te despierta y te evoca a que mejores tu estilo de vida y te vuelvas una persona que genere y que sea propositiva y eso lo tenemos claro y a través de los niños tiene que ser entonces en las escuelas públicas las que están más alejadas las que por alguna situación no pueden disfrutar de estos productos privados pues obviamente las puertas abiertas para ellos así lo hemos venido haciendo desde el día 1 que aperturamos Jardines de México el 21 de marzo de 2014 entonces hoy hay un proyecto muy bonito en Morelos que se llama Painting Academia de Música y la verdad es que ahí de la mano con su fundador que es Tito Quirós premio nacional de la juventud pues lo que hemos tratado de hacer es comprar su sueño un sueño muy hermoso porque a través de la música transformas también transformas para bien las almas y a las personas y sus acciones entonces niños que están en colonias muy complicadas pues obviamente Benning ha llegado ahí como una estación una colonia muy conocida donde había problemas de delincuencia pero además los niños muy abandonados pues hoy tiene sus primeras instalaciones de primer nivel donde los niños con el apoyo del niño que tiene y puede pagar una beca muy accesible una mensualidad muy accesible esa le permite becar a dos niños de las colonias menos favorecidas y eso la verdad es que está ayudando muchísimo a los niños y ya abrió su segunda academia en Emiliano Zapata en una colonia también muy complicada socialmente que se llama Progar y ahí es donde Jarens de México ha sido uno de los principales benefactores y la verdad es que con mucho orgullo ¿no? gracias pues bueno proyectos de diversión tenemos una gran alianza con AcuSki la verdad es que AcuSki hace unos años también innovó es otro de los pilares que manejan la innovación y bueno pues trajo el primer cable ski a México y la verdad es que ha sido todo un éxito ¿no? además de que favorece al medio ambiente ya no está la lancha generando esta combustión a través de su gasolina y la verdad es que se vuelve una experiencia padrísima ya hubo un mundial de cable de Quesquitengo Morelos que lo tenemos justo enfrente de Jardines de México y bueno es un espacio donde conectamos también muy bien las experiencias nuestros visitantes que quieren desarrollar se van en la camioneta y disfrutan unas horas de esa experiencia maravillosa y regresan a Jardines de México a comer o a terminar de recorrer los jardines ¿no? y bueno otro producto muy interesante pues consideramos que el mezcal tiene tradición tiene historia pero además está muy apegado a la ideología de los mexicanos y era importante que gran parte del turismo nacional pero además el internacional conociera mucho de cómo se prepara esta bebida artesanal ¿no? esta bebida considerada por los dioses y bueno tenemos ahí una pequeña mezcalera que te explica muy bien los procesos de cómo hoy se hace esta bebida pues que está teniendo muchísimo éxito cada día más a nivel del tequila también y bueno pues vale la pena porque los grupos pues conocen ¿no? al maestro mezcalero y todo lo que conlleva los diferentes pasos para hacer un muy buen mezcal en unos próximos meses Jardines de México tendrá su propio mezcal también y la verdad es que vale muchísimo la pena que nos visiten para que vean esta maravillosa experiencia gracias proyectos culturales bueno pues hemos sido fervientes creyentes que el entretenimiento necesita de baile y la verdad es que nuestra compañía de baile ha hecho grandes presentaciones siempre obviamente resaltando la cultura de México y bueno pues ha sido todo un éxito porque durante la estancia de los comensales es parte de una amenización muy bonita el tener nuestra compañía de baile y obviamente cuando hay festivales y conciertos que hablaremos en un momento más de eso pues se vuelven también actores principales nuestra galería de arte como lo comentaba pretende siempre tener exposiciones itinerantes pero además hoy hemos dado un enfoque para que le demos oportunidad a estos talentos emergentes de que sea una ventana de sus primeras ventanas para que de ahí salten a la fama y la verdad es que es un lugar bien bonito donde buscamos al menos tener cinco exposiciones al año y bueno hace unos años vimos que una oportunidad muy grande de llevar la marca Jardines de México a más lugares pues era a través de los eventos y estos eventos masivos que tienen dos categorías principalmente conciertos y festivales ambos obviamente de talla nacional e internacional y por eso tenemos un foro maravilloso con una isóptica inigualable de México es un anfiteatro tiene una barrera natural que genera una gran acústica que es el bambú y la verdad es que se vuelve un espacio sensacional para disfrutar conciertos y tenemos un gran foro que hicimos hace tres añitos para que ahí pudiéramos hacer los eventos más grandes un foro de cerca de cuatro hectáreas con una zona de camping y es donde llevamos a cabo el festival nacional del globo que ya lleva cinco ediciones pero que además ha tenido mucho éxito y me enorgullece mucho que a través de esta visión y del apoyo de todos los colaboradores de jardines pues hemos podido consolidar al festival nacional del globo Morelos como el festival privado más grande de México entonces vale mucho la pena la familia Trawitz ha sido testigo les gusta mucho ese festival y bueno pues invitarles a todos para que sean parte de él y obviamente este festival es maravilloso yo creo que todos tenemos claro que hay fechas de gran arraigo en la cultura de México y una de ellas es el Día de Muertos y bueno pues obviamente tenemos también un festival maravilloso con olores sabores aromas tradiciones y costumbres y bueno sucede siempre en el Día de Muertos en ese fin de semana o en el día que caiga pero además dándole mucha relevancia a la muerte pero también a la vida en ese festival Traumanali y bueno pues lo que les decía los conciertos hemos hecho una gran cantidad de conciertos muy bien preparados somos una productora porque tenemos una empresa hermana que se llama Spectar Entertainment esta productora que ha venido creciendo que a nivel provincia fuera obviamente del monopolio de Ocesa entonces es una de las empresas que más shows le ha destinado y que además ha traído grandes artistas a Jardines de México y el festival bueno Nacional del Lobo que es una joya para nosotros con dos tres días de experiencias de actividades todos los días de cerca de más de 50 globos aerostáticos y obviamente combinado con la música y la gastronomía zonas de food trucks artistas la noche brillante donde se iluminan estos maravillosos globos en la mañana la salida de los globos se vuelve un momento maravilloso para que las familias se vuelvan a conectar y pues disfruten ¿no? gracias y este que ya lleva varias ediciones pero el año pasado justo fue la primera edición en Morelos y tú en Jardines de México tuvo un gran éxito que es el Beer Fest hoy un poco agotada la cerveza pero yo espero que ya para el próximo año que lo vamos a tener no haya problemas de producción y también lo que se pretende también no nada más es darle la fuerza a una cerveza comercial sino que podamos abrir la ventana para todos estos cerveceros artesanales que la verdad es que hacen grandes cosas con la cerveza y grandes experiencias y podamos tener también música, cerveza y gastronomía es un gran producto le fue muy bien cerca de 14 mil personas en la edición que hicimos ya en Jardines y bueno estaremos buscando cada día tener mejores artistas y mejores actividades Noche Mágica bueno también es un producto bien bonito nosotros vimos que había una gran oportunidad de celebrar al final del año la vida y agradecer que mejor que a través de un show de pirotecnia con los amigos de nosotros aliados que es Pirotecnia Internacional que es una familia de años que se han dedicado a este tema de la pirotecnia y bueno han puesto a México en alto a través de mundiales y bueno el show que hace Jardines de México no es cosa menor está a la par si no es que por encima del de Disney lo que se ve en Sydney y Australia lo que se llega a ver en Nueva York a fin de año y bueno son 10 minutos de una pirotecnia sincronizada con música que bueno pues imagínate te pone la piel chinita y se vuelve un momento también mágico y maravilloso este es un producto que estaremos ya emprendiendo en 2021 lo teníamos muy claro para este 2020 pero por pues las variables que suceden y en este caso la pandemia pues complicó el celebrar eventos masivos este año pero bueno es un evento LGBT tenemos certificaciones de ese tipo consideramos que el turismo es para todos y bueno pues tenía que tener su propio festival porque además es un festival que permite que vayamos todos no es específicamente para el sector LGBT sino que permite convivir porque de eso se trata que no haya racismo Jardines de México siempre ha buscado ser un espacio libre de religión libre de creencias y respetando a todo ser humano no importa su condición su interés ni su ideología Jardines de México siempre está abierto para todos porque debe de ser yo creo que o así tenemos que empezar a ser de ahora en adelante y bueno este también es un momento muy padre Jardines de México pues cuida mucho obviamente que nuestro visitante se sienta bien pero también entendemos que hoy el perro es prácticamente protagonista en las familias entonces en estas familias que hemos encontrado en este nicho de los famosos perrijos pues la verdad es que se ha vuelto también algo maravilloso fortalecemos ¿cuál es la misión del Dog Friendly? fortalecer la relación y obviamente darle más desarrollo a la relación que se genera entre el hombre y el perro entre el amo y su perro y la verdad es que pues ir a los jardines y disfrutar y además ir al restaurante y comer y que esté ahí tu perro en una zona especial que creamos y obviamente con ciertas actividades pues se vuelve un lugar maravilloso que seguramente en próximos años estaremos haciendo nada más una edición al año sino dos porque el mercado está creciendo mucho y la verdad es que pues le damos mucha relevancia en lo personal también a los perros son parte importante de la familia y pues tienen que salir a disfrutar lo que uno vive proyectos verdes pues me encanta lo que les voy a presentar es para mi gusto como regresarle un poco a la vida todo lo que nos ha dado eso es como lo que pensó primero Jardines de México cuando dijo tenemos que hacer protagonistas ¿a quiénes? a los polinizadores ¿por qué? porque desde el inicio ya habitaban hoy están ahí en jardines hoy hacen su chamba todos los días y pues qué mejor que darles su relevancia en el mundo y que además como seres humanos entendamos cómo están compuestos qué actividades hacen y les empecemos a ver de otra manera porque a veces ha habido estigmas que no les corresponden y estos son las abejas los colibrís los murciélagos ¿no? y las mariposas a grandes rasgos hay obviamente más polinizadores pero bueno me parece que estos cuatro son el dream team que genera hoy pues imagínense las abejas aportan un porcentaje muy alto de los alimentos que consumimos en el mundo polinizan ¿no? y eso no lo podemos perder entonces se ha venido haciendo un trabajo muy bonito con un gran amigo de nosotros colombiano que pues ama a las abejas y nos presentó un proyecto muy maravilloso que lo tomamos y lo adoptamos nuestro y nos fusionamos y lo hemos desarrollado y es un santuario un santuario de las abejas muy bonito que se llama Peering donde existen un poquito más de 30 colmenas al interior de ese santuario y que además esas colmenas están monitoreadas en tiempo real durante todos los días de la semana y además eso transmite a un a un a un depositorio o a un servidor donde todos los investigadores del mundo tienen acceso para poder entender y trabajar mucho en la decodificación del lenguaje de las abejas lo que a mí se me hace es que transmiten cosas con anticipación que a veces no sabemos ni siquiera nosotros pero en esa búsqueda vamos a encontrar grandes cosas porque las abejas son seres vivos impresionantes muy inteligentes pero que además la esencia no es picar y no es afectar al ser humano por el contrario es que los dejemos ser que trabajen y pues es parte de lo que se aprende en el santuario B-Ring que la verdad tiene una construcción social bien bonita y que obviamente pues le está dando muchísimo respeto a Jardines de México y estaremos en esta fase de proceso para ir creando los hábitats de los siguientes polinizadores que les comenté del colibrí y de los murciélagos nada más por decirles el mezcal gran parte de que tengamos mezcal es gracias a que los murciélagos polinizan en el maguey entonces en el agave entonces imagínense el café gran parte de que tengamos café lo polinizan las abejas la miel la vela con la que puedes hacer la cera de los panales de la abeja es la mejor vela que no contamina porque no tiene parafina no es un producto derivado del petróleo entonces hay muchas cosas que hay que rescatar de ahí Jardines de México lo va a hacer con muchísimo amor y obviamente con una gran responsabilidad para que lo podamos tener gracias bueno nuestros invernadores en invernadero les comentaba tres hectáreas una tecnología holandesa la verdad es que ahí producimos gran parte de las flores que se exponen o se exhiben en el año en jardines tratamos de que sean variedades muy de temporada para que obviamente nuestros visitantes puedan ir al menos cuatro veces en el año van a poder tener una postal maravillosa de cempasúchil una postal maravillosa de nochebuenas de petunias y la verdad es que vale mucho la pena retomando las cuatro estaciones siempre va a haber flores muy bonitas y bueno la parte de cactácea es también importante estamos a través de la UMA respetando conservando reproduciendo y la cactácea también es muy inteligente y tiene grandes bondades y por eso tenemos un diplomado de cactácea es muy interesante que a la gente le gusta muchísimo gracias este es otro proyecto muy bonito ya estamos en próximos meses por tenerlo listo es un cementerio ecológico la verdad es que también pues en este afán de aminorar o mitigar acciones que afecten al planeta tierra pues me parece que este es uno de ellos yo creo que cada día más la tendencia al menos de las nuevas generaciones pues es no contaminar tanto para heredar en próximas generaciones también un mejor planeta y bueno este proyecto está bien bonito es a través de urnas ecológicas biodegradables y bueno pues se siembran al pie de un árbol y la verdad es que está muy atractivo como el ser humano puede por un momento dejar de estar en esta vida pero por otro momento conectarse de volada y darle vida o fortalecer a un árbol porque nuestras cenizas ha sido comprobado que son un abono fundamental poderoso impresionante por todos los minerales que tenemos en el cuerpo y pues bueno invitar a todos a que como así ha habido una campaña para que cada día más personas me incluyo donemos nuestros órganos si algo pasara yo creo que este es el camino también para que el día de mañana cuando ya no estemos aquí nos podamos quedar en la naturaleza integrados obviamente la gestión de residuos pues es importante para nosotros tenemos obviamente proyectos desde composta gracias Roberto la parte de la biofábrica y bueno pues todo eso se vuelve a introducir al ambiente a las plantas es abono y lleva todo un proceso que explicamos muy bien en la carrera de técnico profesional en jardinería la UMA que era la unidad de manejo ambiental esta colaboración estrecha que tenemos y de vigilancia permanente de Semarnat hacia nosotros para que podamos cuidar muchísimo estas cactáceas estas cactáceas que en gran parte fueron rescatadas del desierto de Caborca en Sonora ya que industrias españolas iba a hacer un yacimiento y ahí ponía en riesgo eran parte de esta biodiversidad tan importante que tenemos en México y bueno pues logramos hacer este acuerdo estatal pero además avalado por la autoridad federal para que podamos ahí en jardines cuidar de ellas y bueno hasta todo un jardín se le hizo con este estilo de cactáceas para que también los turistas puedan tener esta como esta versatilidad porque de pronto estás en un espacio donde te asemejas a otro continente y a otro país pero también de pronto estás en una parte de tu país que a veces no estás todo el tiempo y es el norte que está lleno de estas cactáceas y el del norte viene y ve el tropical y dice no veo en gran parte del año estos paisajes verdes entonces yo creo que eso lo ha hecho muy bien Morelos y por eso estamos asentados aquí los paneles solares era parte de lo que les decía acciones muy claras para las energías limpias somos creyentes de ello y pues bueno tenemos que ser muy congruentes y por eso el proyecto llegará hasta prácticamente tener todo uno de nuestros estacionamientos cubierto de paneles y eso permita ahorros de más del 70% del consumo de energía de este proyecto en general que es Jardines de México la escuela de jardinería pues ha hecho muy bien su trabajo ha profesionalizado obviamente a los jardineros y prueba de ello pues es que hoy tenemos el honor de darle servicio de jardinería al castillo de Chapultepec la verdad es que hemos hecho trabajos interesantísimos en el Cosmovitral como Cosmovitral de Toluca para quien ha podido visitarlo hay una prueba ahí muy clara de un jardín de cactáceas que se animó nuestro buen amigo empresario Salvador Castañeda dueño de las Quintas y bueno pues es parte de lo que hace Jardines de México y bueno seguramente en la búsqueda estaremos el día de mañana dando buenos servicios también a las plazas comerciales que además hoy pues ya buscan que las plazas también sean espacios como que te sientas en casa donde haya más áreas verdes donde estén más al aire libre y después del COVID pues los espacios al aire libre serán una prioridad para nosotros como seres vivos para sentirnos bien para oxigenarnos y conectarnos pero además salir de la cotidianidad que nos absorbe en la urbe y bueno reconocimientos pues digo ese es ego pero tienen que tienen que estar habla del buen trabajo que buscamos en Jardines de México y bueno uno de los que inició desde que tenía claro la familia Sánchez que tenía que poner este proyecto era si vamos a decir que Jardines de México es un espacio para todos es para todos y entonces el discapacitado tiene todas las facilidades sin que nadie le ayude para disfrutar de una experiencia en Jardines de México desde obviamente señalética con código braille cartan y restauran rampas de acceso por todo Jardines y la verdad es que se vuelve también una parte importante para ellos y no podemos dejarlos fuera de ninguna manera así que pues entre eso el distintivo H que nos llevó a tener el distintivo de la certificación de tesoros de México que a veces conocen muy bien es una certificación premium que a través de procesos muy claros pues le da una gran atención al cliente y bueno los ISOs y pues nos orgullece nos orgullece mucho decir que Jardines de México es de los pocos productos privados que tienen dos récord Guinness uno que hicimos en Jardines de México en el foro donde hoy se hacen los festivales y donde pudimos hacer una gran postal de Nochebuenas la más grande del mundo y bueno después hicimos otra donde Jardines de México hizo todo el diseño de las pirámides de Teotihuacán allá en Teotihuacán y se gana ese segundo récord Guinness todo con planta y la verdad es que pues es algo maravilloso que nos enorgullece como marca privada y bueno pues hasta aquí más o menos es un poco espero haber sido un poco muy buen este orador para ser claro de lo que hoy tenemos en Jardines pero que nada le va a hacer justicia de lo que yo diga hasta que estés ahí hasta que lo vivas respires y además siempre lo he dicho el que no suda en Jardines de México pues no vivió la experiencia mi querido Daniel una presentación increíble dejaste a todos nos dejaste a todos con muchísima alegría ver un destino que si yo lo presumía como destino turístico que teníamos que conocer todo lo que hay atrás que increíble que increíble felicidades a ti felicidades a Víctor obviamente toda la familia que corresponde y hace que Jardines de México sea el jardín floral más grande del mundo nos dejas sin duda muy contentos yo los felicito porque si tienen un trabajo bien interesante y se vean recordar que muchos días he hablado de Jardines de México y es por esto uno cuando entra a Jardines de México se queda sin aire se queda sorprendido y lo más interesante y perdón está en México está en México este espacio y es de todos los mexicanos que podemos muy cercanos agarrar un coche recuerden que hemos hablado de que se va a reactivar el turismo carretero que va a ser lo primero que vamos a tener y aquí un pretexto extraordinario váyanse a Jardines de México voy a empezar por un tema sé que lo tenemos ahorita cerrado pero cuál es el precio de adulto y cuál es el precio de niño el precio de adulto es $2.75 y el precio de niño es $2.25 para el que es morilense obviamente tiene un 20% de descuento pero además el adulto mayor tiene su descuento y la verdad es que vale mucho la pena o sea tratamos de que el producto no sea o sea no te cueste trabajo acceder a él siempre hemos pensado que debe ser aspiracional siempre pensamos que debe tener un precio porque creo que es la mejor manera de que nosotros como seres humanos valoremos lo que cuesta la operación de ese lugar para seguirle dando un regalo a todos los mexicanos pero además ayudando al medio ambiente y vale mucho la pena los 365 días del año en una operación normal sin COVID-19 estamos abiertos de lunes a domingo y si es importante decirlo Roberto estamos obviamente trabajando muy intensamente para que ya en la apertura contemos con los protocolos necesarios que se requiere para que la gente también se sienta muy segura de que esté dando un punto limpio donde trabajamos todos los días para mantenerlo en las tres líneas que tenemos al interior los colaboradores que tienen la conexión con los clientes los clientes propiamente y obviamente nuestra cadena de valor y de servicio que la componen los proveedores entonces cosas ya muy claras digo ha habido infinidad de webinars sobre el tema de cómo serán las nuevas medidas pero bueno la sana distancia se cumple perfecto en Jardines de México tienen los espacios idóneos para que de manera simultánea la gente esté sin tener ningún riesgo y obviamente las medidas siempre al acceso para que pueda haber una sanitización correcta un control fitosanitario como el que manejamos en nuestros invernaderos y bueno a partir de que cruces los torniquetes te sientes en un espacio muy confortable muy seguro y que además el día de mañana estamos valorando y sería un hitazo que como parque podamos tener todo un sistema como el que usamos en los festivales este famoso sistema cashless donde eliminas el flujo de efectivo y pues prácticamente te mueves con tu pulsera y recargas y compras lo que tú así desees a ver Daniel me has dejado realmente sorprendido yo si les quiero platicar imagínense un jardín precioso que les gusta verlos allá son siete o sea entiéndanme algo así esa es la dimensión y aparte no son siete de cincuenta metros son siete de hectáreas o sea de hectárea por acá de hectárea por acá he caminado por el laberinto el laberinto también la familia de Víctor Víctor y todos los que trabajan ahí han tenido y ha platicado ya Daniel que adquirieron esculturas increíbles entonces aparte te vas a aventar y vas a ver unas esculturas de grandes artistas mexicanos y de diferentes lados que son increíbles increíbles entonces vas en un viaje de naturaleza vas en un viaje cultural vas en un viaje de aprendizaje de cómo se cuida el medio ambiente yo estoy convencido que es un gran espacio tenemos que verlo han escrito mucho todos los amigos y ahorita que comentabas del precio me decían que si hay precio especial para agentes de viajes si claro desde la parte comercial muy abiertos además Roberto que a través de Petra nos permitas llegar a más agencias globalizadores tour operadores para que podamos platicar porque me parece que siempre tiene que haber un traje a la medida pero efectivamente tenemos un muy buen precio especial para toda esa industria que obviamente hace un negocio muy muy loable porque además traen al cliente y eso para nosotros es bueno ya es prácticamente la venta cerrada entonces ¿cómo no vamos a consentirlos? por supuesto que va a haber precios y tarifas por debajo de la RAC para que ellos puedan darle un muy buen beneficio a los turistas y aquí hay una cosa muy importante obviamente cuando les digo que José mi hermano él me ha impulsado siempre el ver la maravilla que tiene Jardines de México Daniel el trabajo que ha hecho les quiero platicar al arranque de este año el jardín fue el escenario que tuvimos de capacitación para todos los agentes de viajes de Morelos imagínense ahí tuvimos a todos los agentes de viajes en Jardines de México en nuestra capacitación de arranque de año vean que padre espacios como estos te permiten hacer cosas muy interesantes también me han preguntado el tema de los hoteles aquí en lo que habla en el hotel que estoy convencido que va a ser un hotel extraordinario y va a ser un espacio increíble que todos nos vamos a querer ir a quedar ahí amanecer abrir la ventana y ver estos espacios se van a quedar con la boca abierta ¿no? pero mientras se abren estos lugares tienen dos lugares muy claros se pueden quedar bueno tres lugares perdón se pueden quedar en mi tierra Taxco Guerrero que les queda muy cerca aunque se tienen que regresar para ir se pueden quedar en Tequesquitengo que también hay muchas opciones y como les platicaba Daniel tienen la alianza con Aquasquí para que puedan esquiar y puedan hacer otras actividades alternas y la tercera se pueden quedar en Cuernavaca de Cuernavaca ahí son 20 minutos 25 minutos es muy cercano se van a sorprender tienen un acceso increíble realmente es salir hacia la carretera de Acapulco pasando la caseta del Puyaca prácticamente a 6, 7 kilómetros o 10 posiblemente está del lado derecho un letrero enorme en la carretera jardines de México estacionamientos de primer mundo logística de primer mundo hay muchas cosas que se pueden hacer y sin duda les puede servir bastante cuando y me queda claro pero me vas a ayudar a extenderlo un poquito más Daniel si queda claro que es un destino para niños jóvenes adultos adultos mayores platícame del tema de accesibilidad ¿por qué? porque aquí ya me platicaban sillas de ruedas me platicaban de carritos de golf que nos preguntaban cómo manejan ustedes el tema de accesibilidad y también obviamente los precios me queda claro que entra los diferentes descuentos para adultos mayores ¿me platicas un poquito de esto? si claro claro Roberto mira primero decirte que Jardines de México desde el inicio lo único que ha querido es que el morelense en primer lugar porque es nuestro paisano directo tenga ese sentido de pertenencia por este lugar que se vuelvan embajadores de este lugar para no nada más México sino todo el mundo y nos encantaría ser el primer lugar de todo Morelos de todos pero no lo primero y el primer lugar se lo lleva su gente pero creo que Jardines de México en el paso de los años ha demostrado ser un producto turístico de grandes bondades donde ha desarrollado la economía ¿por qué no decirlo? en la zona y obviamente ha abonado en la parte social y ha puesto un ejemplo de cómo podemos hacer grandes inversiones sin alterar o mejor aún mejorando el medio ambiente ayudándole al medio ambiente la densidad vegetal que se ha conformado ahí en Jardines de México es cosa menor hoy hace que llueva más en esa zona hoy hace que haya un equilibrio entre la flor y la fauna porque nos han llegado de fauna como no tienes una idea en el buen sentido y pues se vuelve un pulmón muy atractivo para el principal mercado que tenemos que es Ciudad de México Puebla Querétaro ¿por qué no? y el Estado de México y la verdad es que este turismo que se reactiva de manera inmediata pues se vuelve una elección principal Jardines de México cuando llegas tienes muchas opciones y el producto está hecho de una manera multi-target le llega a todos desde quien quiere echar la fiesta en un concierto y un festival como quien quiere irse con su familia a pasar un momento agradable caminar hacer ejercicio eso es algo que tendremos que ir también buscando y valorando porque creo que los deportistas los hemos dejado a un lado y me parece que ese lugar puede ser para ellos también que obviamente ahorita con todas las especificaciones que hay que tener de sana distancia en los restaurantes pues Jardines de México te va a brindar la oportunidad de hacer picnics durante los jardines y este transporte interno que tiene ya una ruta muy bien trazada con puntos de ascenso y descenso pues facilita muchísimo sobre todo a las personas que tienen alguna dificultad de movilidad o personas mayores que se cansan de manera más rápida y también tenemos obviamente las sillas de ruedas tienen un costo pero un costo muy accesible porque entendemos que ir a Jardines de México representa en algún sentido un viaje y pues ese viaje tiene sus gastos desde que sales de casa entonces será parte de lo que seguirá trabajando Jardines de México porque si tú que has sido secretario de turismo y conoces muy bien los productos y los destinos a nivel no nada más nacional sino mundial pues puedes ir a Victoria en Canadá a Butcher Gardens y es un acceso de pues 30 35 dólares 40 dólares que si lo traduces pues estás pagando prácticamente lo que pagas por ir a Xcaret entonces la verdad es que es un regalo para todos así fue pensado y claro tendrás sus unidades de negocio que le van a dar mayor sostenibilidad al producto porque es necesario como toda iniciativa privada ¿no? pero pero vale la pena yo creo que es me queda clarísimo mi querido Daniel vale la pena es un lugar y justamente hablabas de Busch Gardens el otro día tuvimos aquí Ari nos comentaba de Busch Gardens en Victoria tuvimos a la gente de British Columbia y nos decían también que bonito es pero vean si obviamente en una economía de México es un lugar un lugar que creo que dentro de todo lo que es lo que les voy a decir lo que van a pagar se les va a regresar a 20 mil veces porque lo que van a vivir valor de lo que pagan por lo que reciben de los espacios de los espacios de reflexión de caminar de disfrutar un jardín ya les ha platicado todo lo que lo que tiene adentro es maravilloso y a mí siempre se los digo en serio no hablo no hablo y si saben cuando hablo de algo es que realmente algo me ha llamado mucho la atención y Jardines de México me ha llamado muchísimo la atención y quiero felicitar a Yola González que es la que ganó mi querida Yola te mando un beso muy grande porque me compartió sus fotos de cuando estaba caminando con los cactus y todo eso en Cardines de México a Yola le vamos a regalar el pase doble uno de los pases dobles que nos regaló Daniel Altafi para participar en el Festival del Globo este año este año no va a haber pero va a haber el próximo año y ahí vamos a tener Yola vamos a tener tu espacio grabado te vamos a mandar todo esto que nos hizo amablemente mi querido Daniel de regalar y voy a regalar un pase doble al que me regale una fotografía con un jardín una fotografía en un jardín regálenos no es pase doble es cuádruple aquí nos regaló muchos nos regaló muchos pases mi querido Daniel para que sea un gran pretexto que cuando arranquemos esto y puedan abrir las puertas Jardines de México seamos los primeros en estar listos y visitarlos entonces un pase cuádruple para la persona que me mande una foto desde un jardín del jardín que quiera para que nos enseñen el amor que tienen a todo esto obviamente me preguntaban las fechas de los eventos los eventos ahorita están pospuestos cuando las tengan en el próximo año créanme que vamos a ser los primeros los primeros en decirles a todos ustedes que día abrieron sus puertas Jardines de México Festival de Globo en octubre Roberto siempre tiene su fecha en octubre el Festival de Globo en agosto el Festival de la Cerveza Tralmanali que es en Día de Muertos el 2 de noviembre los de Pirotecnia siempre casi al final del año ya en el mes de diciembre y obviamente pues ya el de Celebration puede ser en junio o julio tenemos otro festival muy bonito que no es nuestro propiamente pero es muy famoso ya en el mundo que se llama Festival Vaivén que sale en marzo la Semana Santa cae a finales de marzo entonces vale la pena y los estamos esperando a ver van a tener muchos festivales y todos estos festivales tenemos que ir yo la última vez que tuve oportunidad de ir a Jardines creo que fue en diciembre estuve en diciembre en un concierto en el de los fuegos artificiales a ver bien armado bien hecho la gente feliz cuando hacen un espacio donde aparte de disfrutar un jardín la pasas también creo que puede ser algo bien interesante oye a ver también me pones el tema de llamaste mucho la atención con tus cursos de jardinería ya ya van a ser un producto en línea 100% pero platícanos como la gente va a poder accesar a todo esto no bueno al final siempre las campañas en los canales que ya conocemos van a estar por parte de la cuenta de Jardines de México anunciándose en próximas semanas pero bueno lo importante es que mientras estamos confinados y respetando este tema pues habrá pláticas de expertos a través de conversatorios pero ya una vez que se regrese la nueva normalidad pues estará obviamente la escuela de jardinería llevando algunas cosas que se puedan en línea pero otras definitivamente habrá que estar en jardines viernes y sábados son las clases ¿por qué? porque el mejor campo experimental para jardinero pues es estas 51 hectáreas desarrolladas entonces vale mucho la pena el costo es muy accesible también en el caso de la escuela de jardinería porque te digo lo que debemos de hacer lo debemos de hacer para todos y en esa masividad pues obviamente se promueve mejor no hay mejor promoción que la de boca en boca y pues es eso veo ahí que también les ha interesado mucho el cementerio ecológico también ya estaremos anunciando los paquetes de cómo adquirir tu espacio y obviamente ser depositado en una biodegradable el ser querido pero además también con avances hasta el nivel de que pueda haber toda una experiencia temática que el cliente nos diga oye a ver mi abuelo o mi papá le fascinaba José José pero además le encantaban las enchiladas verdes y además amaba las dalias bueno pues tendremos que ser muy creativos para tener ese entorno y que después de que depositen sus urnas pasen un momento agradable porque ya la ventaja de las cenizas pues es parte de los procesos que vives cuando pierdes a un ser y pues ya estás en una etapa de aceptación y pienso disfrutar pero sobre todo honrar todo lo que viviste con ese ser querido y lo que te dejó y entonces lo trasladas a algo muy positivo eso es lo que buscamos no y estoy totalmente de acuerdo y me parece increíble que estén haciendo algo tan padre como eso creo que ahí nos llevan a lugares padrísimos y tener la oportunidad de tener ahí a los seres queridos puede ser algo increíble permítanme compartirles un video que también me dio aquí Daniel porque quiero que lo vean me encantó este video déjenme nada más atinarle que si sea el correcto es la expresión de la vida ¿no? en jardines todos los días exactamente a ver les voy a compartir este video a ver qué opinan Jardines en México te da la más cordial bienvenida descubre nuestros siete jardines temáticos acondicionados para conectarte con la naturaleza asóbrate con la vibración de las abejas en nuestro santuario y aprendes sobre su importancia en nuestro planeta contamos con diferentes espacios que harán de tu visita una experiencia inolvidable en nuestro restaurante conquistamos tu paladar llenamos de música tu alma para llegarte al corazón queremos escribir contigo historias inolvidables comparte tus ideas en un entorno mágico e inspirador construimos el día perfecto para crear un momento espectacular conviértete en un experto de tus pasiones y no olvides llevarte un pedacito de nosotros en nuestra tienda de souvenirs porque somos los jardines florales más grandes del mundo jardines en México naturalmente inolvidable como les dije les tenía que enseñar un video de estos es increíble sé que han estado muy contentos todos vamos a esperar las fechas que empiecen las clases y todo eso porque también oye qué padre que podamos aprender de jardinería obviamente con unos expertos no recuerdo si comentaste Daniel lo de que tienes una carrera ya muy involucrada con el tema de jardinería abalada por CEP o por la Guayamo o algo así no la CEP exactamente es técnico profesional en jardinería y en un año tienes el reconocimiento abalado por la CEP y te permite como bien lo comentábamos emprender tu propio negocio en servicios de jardinería especializada o bueno simplemente darle forma a tu hogar y pues trabajar muchísimo más bonito tu jardín es increíble es increíble y yo les agradezco a todos los que estuvieron muy conectados viendo las maravillas de este lugar vamos a empezar con el Cajut y les voy a decir hoy Daniel nos regaló muchas cosas como les dije a todos vamos a dar un pase doble en globo un pase doble para el festival de la cervecería y un pase cuádruple para el que el tercer lugar entonces vamos a ir de globo cerveza y cuatro pases de entrada que quieran o no pues el ya tener cuatro pases de entrada puede ser algo muy interesante recuerden que el Cajut todos los días lo hacemos tienen que entrar a la página www.kahoot.it ponen un número de pin el número de pin es 215011 y va a empezar un juego va a empezar un juego que en el que todos ustedes van a poder jugar divertirse si lo usen con el teléfono recuerden las respuestas no les va a aparecer en el teléfono las respuestas les va a aparecer en la pantalla y en el teléfono le aparecen los colores que tienen que contestar para que un poquito así vayan llevándose este juego ya veo que mucha gente se ha conectado a ver qué tan difícil nos mandó las preguntas aquí mi estimado Daniel Altafi para tener este juego y pues a ver una diversión más vuelvo a repetir me decían en lo que en lo que vamos esperando que se metan más gente platicábamos de que iba a regalar un pase cuádruple a la persona que me regale una fotografía o nos comparta en el Instagram una fotografía en algún jardín en algún jardín para que todos puedan verla y la compartimos en nuestras redes y así poder entrar y ver vivir en el tema tecnológico el tema tecnológico hoy nos permite que Daniel Altafi director general de Jardines de México nos haga esta presentación que nosotros desde nuestras casas estemos viajando y viendo las maravillas que tiene un México hoy que ofrecernos y enamorarnos y enamorarnos de estos espacios entonces le voy a pedir a Arturo que empecemos el juego y vayamos viendo cómo va este aspecto oye Roberto y además importantísimo me parece que es un tema que todos deben de conocer y saber a veces dices bueno pues me tengo que ir a Acapulco o voy a Chilpancingo o voy a cualquier parte del sur del estado sobre la autopista del sol o hacia el pacífico en la parte de Guerrero pues si no traigo mucho tiempo pues puedes sin problema llegar estacionarte en un estacionamiento con todas las facilidades y la seguridad e ingresar de manera inmediata al restaurante sin pagar obviamente la taquilla de los jardines porque nada más irías al restaurante y no tendrías ningún costo más que lo que consumas en el restaurante llegas la hostess te atiende te da una muy buena mesa con vista al lago y te echas unos muy buenos chilaquilitos una muy buena asesina unos huevos al gusto y vámonos ya seas tú tu pareja o la familia entera y salen disparados porque una de las fortalezas de jardines pues es la ubicación que está a pie de la autopista del sol entonces a veces la gente vamos a empezar vamos a empezar Daniel ahorita seguimos platicando ¿cuándo abrió al público sus puertas jardines de México? yo puedo decir no, no, no por favor no nos diga no y aparte fue un día interesante porque es el día del arranque de la primavera de ese año vamos a la siguiente a la tabla de posiciones turo, Carla Cheche vamos a la siguiente ¿cuántos jardines temáticos tiene jardines de México? muy bien Carla Cheche y Carmen T muy bien la siguiente ¿cuál es el santuario que hoy tenemos en el laberinto de los sentidos? ¿cuál es el santuario ¿cuál es el santuario que hoy tenemos más grande del mundo? Carmen y Diana muy bien vamos a la siguiente ¿cuántos colaboradores tiene jardines de México? recuerden que al principio lo dijo de los ejes importantes que tenía muy bien muy bien Cheche Carmen y Diana muy bien siguiente pregunta ¿cuántas habitaciones tendrá el hotel de negocios de jardines? muy bien muy bien muy bien la siguiente ¿cómo van? Cheche, Carmen y Diana ¿cuántas ediciones hemos realizado a la fecha del festival del día de muertos de Almada Tlalmanali? muy bien muy bien a ver la siguiente ¿cómo va la tabla de posiciones? Cheche, Carmen y Erika Castaño mira muy cerrado vamos a la siguiente ¿cuántos récords Guinness ha obtenido Jardines de México? ¡uh la la! muy bien muy bien vamos a la a la última ¿cómo va la tabla? Cheche, Carmen y Erika esta no necesitan contestar gracias mira muy bien Erika, Carmen y Cheche felicidades por favor escríbenos al whatsapp de Petro Operadora para hacerles llegar lo que nos hizo amablemente Daniel Altafi de regalar y compartan con ustedes para que se los hagamos llegar oigan a todos muchísimas gracias voy a regalar porque todavía tengo otro pase cuádruple otro pase cuádruple híjole se va a sonar repetitivo pero trátenme de compartir una fotografía en Facebook una fotografía en Facebook ahorita y la que tenga más likes de aquí al lunes le va a regalar un pase cuádruple cuádruple pero de gastronomía y aquí me gustó mucho que estaba hablando Daniel de la parada técnica yo recomiendo dos cosas una si vas para allá sin duda un gran parador para comer es bajarte a Jardines de México y aparte desde el restaurante ver una parte de la belleza que tiene dos vas a Acapulco sal más temprano sal más temprano vete muy temprano hacia Acapulco bájate llega a desayunar disfruta media mañana Jardines de México y continúa la tarde para ir a Acapulco es un gran pretexto cuando pasen por ahí digan aquí me tengo que parar no lo dejen síganlo así párenle y realmente lo van a disfrutar no crees mi querido Daniel totalmente de acuerdo contigo anímense exactamente aquí mi querida Blanca Salinas me escribe desde Monterrey mi querida Blanca tienes que venir a México tienes que venir a Cuernavaco un viaje que tengas acá escápate y tienen que conocerlo porque es se los digo tomamos aviones vamos a otros países a conocer espacios como este este es un espacio que está en México y realmente tenemos acceso todos para poder ir y visitarlo que eso es un tema bien interesante y bien importante para poderlo hacer oye Daniel pues muchísimas gracias por acompañarnos no sé si te quieras despedir pues agradecerles a todos es un privilegio ser parte de la familia Jardines de México y por favor yo creo que en esta vida hay que darnos la oportunidad de conocer este maravilloso lugar yo creo que es un imperdible de México que tenemos que tener en nuestra lista y pues estamos a la orden desde Morelos para lo que se necesite tienen un aliado que es Jardines de México tiene alianzas bien fortalecidas con el sector con los hoteles con los restaurantes y lo que se necesite como nuestra amiga que quisiera venir de Monterrey pues le ayudamos para tener una muy buena tarifa en el hotel y bueno hasta le diseñamos el viaje con todo gusto lo que queremos es que conozcan Morelos espero que conozcan también esta joya y pues que nos sigan en las redes sociales jardinesdemexico.com www.jardinesdemexico.com es la página en Facebook está como Jardines de México en Twitter está como arroba jardinesdemex y bueno pues gracias Roberto gracias a Petra la verdad es que es una muy bonita ventana y pues esperemos haberla aprovechado al máximo seguramente se aprovechó porque muchos de nosotros nos enseñaste cosas que no sabíamos de Jardines de México otros aprendimos más otros menos pero sin duda todos viendo un gran compromiso de ustedes de una gran empresa mexicana que están haciendo cosas espectaculares y cosas espectaculares para la industria turística y que claramente tiene que ser un pretexto increíble para poderlo conocer yo también les quiero platicar que el lunes vamos a tener otro destino un destino que mucha gente me ha preguntado y se los quiero platicar vamos a tener la región de Flandes y Bruselas entonces el lunes Judit Sala va a estar con nosotros presentándonos estas regiones obviamente europeas también entendiendo y aprendiendo un poquito más yo les agradezco a todos los que se conectaron muchas muchas gracias por estar con nosotros gracias por llegar al webinar 55 y les quiero platicar algo ya no lo bajé pero lo voy a poner ahorita con la gente que entró hoy al webinar llegamos a los 50 mil personas que han participado en los webinars que ha hecho Petro Operadora esto no es posible si no es por ustedes día a día sabemos y estamos buscando que sean los webinars más padres los más informativos que realmente nos den valor valor de conocimiento para cuando acabe todo esto estemos más preparados entonces muchas gracias a ustedes más de 50 mil personas han estado en estas capacitaciones de webinar Petra y gracias a todos gracias a todos gracias a Daniel hoy como especialista en la materia a todos los que han participado día a día de estos 55 webinars para estar con nosotros yo los saludo les mando un fuerte abrazo y gracias nos vemos el lunes gracias 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 Gracias.